El escenario es una frontera, el escenario mismo aquí donde estamos nosotros nos pone ante una frontera frente a ustedes, el trabajo del actor cada vez es más exigido hacia llegar hacia esos límites donde el actuar y el no actuar es materia de trabajo. Entonces yo creo que teatro y frontera son perfectamente lo mismo, exactamente lo mismo para mí. Son conceptos que se juntan y a mí se me hace que la riqueza del concepto de frontera lo que ha venido a darle al teatro es veracidad, fuerza, una vida nueva. El teatro anquilosado se enriquece ahora a través del juego de estas líneas fronterizas. Considerar esto como parte del concepto general del teatro lo enriquece y lo hace vivo, lo hace presente. No es que el teatro vaya estereotipado lo que estamos haciendo, al contrario, uno escribe lo que uno conoce, lo que uno ve, lo que uno sabe. Y bueno, vivimos inmersos en una cultura en la frontera con los Estados Unidos y esto nos orilla, pues, nos gusta abordar el tema, las cosas que ocurren en la frontera, las cosas tan peculiares. A mí particularmente me llamaba mucho la atención ese poder que ejercen los grupos religiosos no católicos sobre la gente más humilde, más desprotegida, más vulnerable. Y eso es un poder muy grande, ¿no? Entonces, yo escribí sobre eso, escribí sobre el asunto de los cholos, el Juárez, esa mezcla de culturas, ¿no? Los Ángeles, California, que venían con sus carros, los riders y esas cosas, ¿no? Yo escribí sobre eso, Antonio escribió también sobre esto, sobre los inmigrantes ilegales. Gracias.